Bueno, yo soy Adrian Sánchez, ex jugador de Pescara y Tombesi que militaron en Serie A y Serie A 2 de Futsal en Italia. Y quise venir a hacer una prueba aquí, quería experimentar y de verdad quedé muy contento con la victoria del equipo. Gracias a mi compañero que son los Bulls y muchas gracias a London Futsal League que me dio la oportunidad de jugar esta liga. Quiero darle las gracias aquí a mi compañero, gracias a él se pudo jugar. Y bueno, fue un placer jugar aquí y ganar el torneo. ¿Cuánto te sientes después de cuatro meses de liga? ¿Qué tal competitivo? Me siento bien, hubo muchos equipos de categoría, muchos jugadores de categoría, sobre todo mis compañeros, un buen equipo. Con aquí, con Dani Alves, un gladiador, pero no, fue un buen equipo, fue un buen torneo, un torneo de mucho nivel. Y puede ser que el año próximo venga esta vez a jugar este torneo. Si tengo las posibilidades, vengo otra vez. Nos alegra mucho verte por ahí. Bueno, gracias. Hasta luego.